Música 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 pasado yo voy a tu casa, tu mamá tú serás una tía para mí, chiquitita, te quiero ir a tu casa, tu mamá tú serás una tía para mí, chiquitita, te quiero ir a tu casa, tu mamá tú serás una tía para mí, chiquitita, te quiero ir a tu casa, tu mamá tú serás una tía para mí, chiquitita, te quiero ir a tu casa, tu mamá tú serás una tía para mí, chiquitita, te quiero. de cantadores que si Dios quiere no vuelva a ver ¡Ya fiebre! 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 Allá atrás de la montaña, porque temprano se oculta el sol. De la mina chica triste, y abandonada, y a mi amor, a mí me pasé los años, ahí encontré a mi primer amor. Y fueron los de tres años, los que mandaron a mi ilusión. Ah, mi corazón que hay, para nunca volveré, de la María salió. No, 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 no. Ah, mi corazón que hay, para nunca volveré, de la María salió. Ah, mi corazón que hay, para nunca volveré, de la María salió.